Vamos a estar haciendo el traslado de los restos de nuestros fundadores, de don Julio Brinkman, de Catarina Moreno, de Arnolda Brinkman, que es la hija mujer tercera que tuvo el matrimonio, del doctor Belisario Roldán, que era el esposo de Arnolda Brinkman, y de Belisario Julio Roldán, que es el hijo de ellos, que están hoy depositados en el cementerio de la Recoleta, y que bueno, con un acuerdo que hicimos con los familiares y los descendientes de la familia Brinkman y de la familia Roldán, los vamos a estar retirando el día 17 de agosto, con un pequeño año en el cementerio de la Recoleta, y luego el día 19, el domingo 19 de agosto, los vamos a estar recibiendo, bueno, como se merece recibir a los restos de los fundadores en nuestra ciudad, a partir de las 10 de la mañana. ¿Han trabajado ya en alguna obra especial donde estarán depositando los restos? Sí, sí, bueno, en forma conjunta con todo el expediente que se tramitó en la dirección de cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en la Chacarita, y que desembocó en la autorización para hacer el traslado, se gestionó también ante el Obispado de San Francisco la autorización para hacer la bóveda, en la cual van a estar depositados los restos, en uno de los patios de la iglesia, San Juan Bautista. ¿Por qué ahí? Porque, bueno, fue uno de los terrenos donados por don Julio Brinkman y doña Catalina Moreno, en forma conjunta con la plaza, para poner en marcha nuestro pueblo, ¿no? Así que en ese lugar se está realizando, ya se está terminando la bóveda, en la cual van a estar depositados, bueno, junto al sector de placas en que se va a homenajear por parte de las instituciones de Brinkman a nuestros fundadores, ¿no? De a poco hemos avanzado principalmente en ir conectando las distintas ramas de las familias, eran ocho hermanos, los hijos de Julio Brinkman, que con el tiempo se hicieron muy grandes, cada una de las ramas, y prácticamente había muy poca conexión entre ellas, ¿no? Así que ese fue un trabajo de hormiga que se hizo junto al archivo histórico. El archivo histórico ya venía trabajando desde antes sobre este tema, y nosotros ni bien asumimos, nos hicimos cargo de la gestión, bueno, y por suerte llegamos a buen término, principalmente teniendo en cuenta que somos comunidades jóvenes y que tenemos que fortalecer nuestras raíces históricas, que las generaciones que vengan sepan quiénes fundaron nuestros pueblos, quiénes fueron los protagonistas de aquellas primeras épocas, y todo el esfuerzo que les fue para poner en marcha a nuestra ciudad, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!